Durante la sesión plenaria de la Conago en el Palacio de Gobierno, zona donde se implementó un fuerte operativo de seguridad, tres personas fueron asesinadas a balazos en la colonia de 2 de octubre y se registró una balacera entre presuntos delincuentes y agentes de la policía municipal en la capital del estado. El primero de los hechos se registró alrededor de las 12 y media de la tarde, cuando tres hombres fueron acribillados por un grupo de hombres armados, quedando los cuerpos sin vida tirados en el cruce de las calles Amatistas y 73 de la colonia de 2 de octubre. Las identidades de las víctimas permanecen desconocidas. Una hora después, en las calles Mesti y Huancune de la colonia Panorámico, se registró una balacera entre dos hombres y agentes de la policía municipal, dejando como saldo daños materiales en algunos vehículos estacionados en el lugar, entre ellos un camión de la asociación Brenda de Esclerosis Múltiple. Los presuntos delincuentes se dieron a la fuga y abandonaron el auto que tripulaban en el cruce de las calles privadas de Catalpa y José María Iglesias, el cual presentaba impactos de bala. Informo TV Diario.